Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbor y aquí os traigo el séptimo episodio del modo historia de Star Wars Squadrons, continuamos como siempre en el punto exacto exactísimo, donde lo dejamos en el anterior episodio y desde aquí continuamos como siempre raudos y veloces, cual cuervo de juego de tronos, así que veamos que nos cuenta nuestro amigo Frisk y... A disfrutar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué me estás entreteniendo quizás? Hace rato que quería pasar, hola pequeñín, ¿cómo estás? Vaya, parece que se alegra de verme. Pues muy bien, ¿alguien más quiere hablar conmigo? ¡Hombre! Bueno, pues... Tras dar una vueltecita, vamos a ver el informe de la misión. Tenías razón, Lyndon. Mis contactos han corroborado tus sospechas. Hola, ¿qué tal? Es ella. Sabía que solo podría ser Teresa Kerry. Estos ataques tienen sus huellas. Conocemos su estilo. Eres consciente de que solo existe una razón por la que atacaría Hosnian Prime y el convoy de ingenieros. Está buscando el proyecto Starhawk. Por eso he tomado medidas para detenerla antes de que encuentre los astilleros de Nadiri. Antes de que llegaran a alguien más. Perdón. Lyndon. ¿Qué has hecho? Tranquilo, Ardo. Solo le he enviado a Teresa un mensaje que no podrá ignorar. Vaya, es que de verdad, qué bien hecho están los personajes, el diseño. Es brutal. Sí, sí, tranqui, tronco. Me estoy echando... ¿Qué tal, campeón? Hace tiempo que no te veo. Venga, vamos a escuchar el plan. Una antigua oficial a mi cargo, Teresa Kerry, lidera la búsqueda del imperio del proyecto Starhawk. No se detendrá hasta destruirlo. He puesto en marcha un plan. He enviado un mensaje que sabemos que será interceptado por un puesto de escucha imperial cerca de Eselis. ¿Qué decía el mensaje? Un cebo para Teresa. Y ahora que el puesto imperial ha cumplido su propósito, estamos listos para la segunda parte. Si destruimos el puesto de escucha, Teresa pensará que ocultamos algo y seguirá el mensaje al pie de la letra. Vanguardia, quiero que toméis alas y cargados de armamento pesado y vayáis a bombardear el puesto de Eselis sin piedad. Una corbeta se os unirá para atraer el fuego imperial. Gani apoyará y reabastecerá a nuestros bombarderos. Estos son vuestros objetivos. Hemos identificado los receptores del casco con puntos débiles. Destruidlos todos. Y tendréis que destruir los sistemas de regulación térmica de la trinchera exterior y las parabólicas sobre el puesto de escucha. Si lo conseguís, le arrebataremos al imperio un activo muy valioso. Y Teresa caerá en nuestra trampa. Bueno, será lo que se pueda, como siempre. En el momento de batalla, cualquier filtración es un riesgo. Confía en mí un poco más. Dirijíos al hangar. Zerelda tendrá vuestras naves casi listas. Bueno, allá que voy. ¿Me cuentas algo, Grace? Muy cierto. Menos mal que el comandante y sus habilidades tácticas están de nuestro lado. Concentrémonos en la misión. ¿No quieres charlar? Bueno. Eso parece un PC gaming del futuro. Bueno, pues ahora sí que sí, chicos. Vamos al hangar. Parece que hay movida. Keo. Me cae genial, Keo. Cuando James habla de Kerry, lo notas, ¿verdad? Sería muy importante para él para provocarle tanto dolor. No creo que fuera una coincidencia que el Imperio enviara a Teresa por James. Parece personal. Seguro que los dos están sufriendo. Y el dolor puede convertirse fácilmente en odio. No hay lugar en la galaxia para el odio incurable. Si luchar es la única opción, que así sea. ¿Todo listo? Listo y realisto. Vale, pues parece que no hay nada más sin dar tanta vuelta. Gracias por la información. Vamos a hacer la misión. Vaya bicharraco, ¿eh? También. Hombre, no tan grande como el último que llevamos, pero... Entonces, si el Imperio está pinchando las comunicaciones de la Nueva República, ¿creéis que Teresa Kerry lo habrá oído? ¿Todo? Lo único que le importa es dar con el Starhawk, Frisk. Ah, claro. Pero mejor volatilizar este puesto de escucha, por si acaso, ¿no? Por la seguridad de nuestra nueva nave de guerra. Y ninguna otra razón. El campo de visión de esta es brutal, ¿eh? Templante aquí en el escuadrón Vanguardia. Estamos acercándonos al puesto de escucha. Aunque hay poco espacio en la cabina. Qué pasado, tío. Gracias a Ardo y a su red de espionaje. En formación con la corbeta. Ahora de distracción durante el ataque. Espectacular el campo de asteroides, ¿eh? ¿Cómo encontró el jefe este puesto de escucha en mitad de la nada? ¿Me lo recordáis? Envió un mensaje que esperaba que el Imperio interceptara, revelando así el puesto de avanzada. Y picaron. ¿Qué plan más enrevesado? Era imposible saber que funcionaría. A no ser que el mensaje fuera tan tentador que el Imperio no pudiera dejarlo pasar. ¿Qué podría ser tan tentador? Esta es la historia. James no nos lo quiere decir. Pero es la semilla de una trampa preciosa. Concentrémonos en la misión. Ya estudiaremos los detalles después. Me quedé embobado mirando los asteroides. Seguro que no soy el único, ¿eh? El sonido... El Imperio habrá construido este puesto de escucha solo para encontrar el de Starhawk. Puede que este sí. Pero no es el único puesto de escucha espía en la galaxia. Bueno, parecen decididos a encontrarnos. Creo que los Imperiales no soportan que estemos construyendo una nave nueva con sus restos. Ahí está el puesto de escucha. Inhibiré los sensores Imperiales al aproximarnos. Me encanta. No nos verán venir. Hagamos que se arrepientan de espiar a la Nueva República, ¿eh? Hagámoslo, pues. Y así no apareceremos en los sensores Imperiales. Sígueme, Cinco. Haremos una pasada de bombardeo. Grace y yo nos encargaremos de las defensas de la estación y de las patrullas de cazas estelares. Vamos allá, Cinco. Dale con todo lo que tengas. Lo intentaremos. Bien, casi lo tienes. A mi señal. Suelta las bombas. ¿Y eso cómo se hace? Vale, RB. Lo suponía, ¿no? Pero... Venga, soltando bombas. ¡Uh! ¿Cuántas tengo que soltar en cada... En cada sitio, claro, porque tengo un montón, pero... Atacada las parabólicas de la estación. El Imperio no podrá solicitar refuerzos sin ellas. Voy a tener que reponer, creo yo, ¿eh? Es cierto que es más lenta. Yo creo que con un par ya está, ¿no? Solo queda un receptor. Acabemos con él. Ahí estamos. Impresionante. ¡Vaya, Cinco! ¡Se ha estado bien! ¡Los receptores están acabados! ¡Eso nos deja el tiempo de sobra para destruir las comunicaciones! ¡Las ropas de vuelo a vuelo, Cinco! Me da igual que nos estén atacando. Activad el sistema de transmisión para que pueda pedir ayuda. ¿Está operativo el sistema de transmisión? Bien. Voy a solicitar refuerzos. Vale, falta algo. No sé si está en la parte de abajo. Sí, ¿no? Ah, claro, la parte de abajo, ¿no? ¡Claro! Lo había pensado. Lo había pensado antes. Me acabo de pasar una. Pero es que no tengo ángulo. ¡No tengo ángulo! Vale, vale. Es que me lo había imaginado antes, pero digo, no, no será así. Pues sí, era así. La primera impresión era la buena. Gracias. Voy a pasar la energía a los motores, que pensé que aquí no podría con esta, pero sí que puedo. Así se nota un poquito la velocidad extra, ¿eh? La verdad. ¿Veis? ¿Qué quieres que haga? Equilibrio-energía. Vale, pues... ¿Me tengo que meter ahí? Ah, claro, puedo hacerlo así. Necesitas más explosivos. Suelta el furos. Buen trabajo, 5. Qué fuerte. No sabía que podía hacerlo así. Claro, ahora tiene... Todo tiene lógica, tío. Claro, hombre. Así sí. Vale, a ver... Normal. El enemigo me está desgastando. Buen trabajo, 5. Vale, voy hacia ti con suministros. 5, otra pasada por la trinchera. Desplegando suministros. Cogedlos cuando los necesitéis. Excelente. Tienes pocos suministros. Te reabasteceré. Gracias. Desplegando suministros. Buen bombardeo. Claro, así es más fácil. Yo estaba complicándome la vida antes. Ahí. Nuestra corbeta recibe fuego intenso. Ve y ayúdales, 5. Aquí estoy. A ver, ¿en qué quedamos? ¿O bombardeo o...? Creo que ya he bombardeado todo lo que tenía que bombardear ahora que lo dices. Ahora que lo digo, perdón. Pero qué lento es, tío. En serio. Es frustrante que sea tan lento. Puedo hacer que sea un poco más rápido, como os he dicho. Desviando esto al motor. Realmente es un momento, ¿sabes? Puedo ir poniendo y quitando. Vamos a equilibrar la potencia. Vamos a equilibrar la potencia. Atención. Veo varios, Tai. Vale. Los reguladores térmicos va a ser un poco chungo. Madre mía, varios, dice. Hay un montón. No hay un montón. Se nos ha quedado ni tanto. Siguen intentándolo. Normal. Se acercan más casas imperiales. Están atacando la corbeta. Uh, que se me va un montón Los veo, chicos Bueno, voy a ir a por ella Porque si no Me cuesta un montón Pueden localizarlos a veces, eh Si, te los marcan, vale, pero Tienes que llegar hasta ellos Tiene la corbeta Pierda integridad en el casco Ya que tampoco está ahí Los escudos de flexores están caídos Me están dando Excelente vanguardia, buen trabajo Vale, o sea, es lo que está destruyendo Antes, ¿no? Los reguladores técnicos Ahí está Ahí está Vale, eran los reguladores técnicos Yo pensé que los había roto todos antes Y por eso dudaba Digo, no puede ser Vale, pues Vamos a ver ¿En serio? ¿En serio? Pues nada Vamos allá Cuando llegues al núcleo Suelta bombas sin parar Cuando el núcleo explote Tendrás poco tiempo para salir Así que tendrás que volar rápido No es fácil, ¿eh? Vale, vale Motor Motor Desviando energía del motor Madre mía Suerte que juego en la dificultad de historia Que si no Me hubiera gustado pasar Pero claro, no estaba atento Si hubiera empezado la oída un poquito antes Hubiera sido perfecto Pero bueno Como os digo Me falta mucho todavía Para ser un piloto decente Vanguardia La trampa está lista Volved a casa Hora del próximo paso Bueno chicos Pues aquí estamos Y salvo que haya alguien con ganas de charreta Vamos a hablar Primero Yo solo digo que en vez de volar ese puesto de escucha por los aires Deberíamos haberlo capturado Imaginad lo divertido que habría sido confundir así a los imperiales O los créditos que podríamos haber conseguido Siempre pensando en los créditos este hombre Venga ya Gani Dices que a la nueva república no le vendría bien más información Y además la guerra no es barata En realidad tienes algo de razón Supongo que después de robar un destructor estelar Todo lo imperial empieza a parecer tentador Que antes éramos rebeldes Nos convertimos en una república legítima Y de pronto hay que cumplirlo todo a rajatabla El comandante le está preparando una trampa a Teresa Kerril ¿No te vale algo así? En los viejos tiempos Se la habría liado hasta dejarla solo con lo puesto Pero tendré que conformarme A veces hay que darle la razón Bueno, ¿y si trabajamos un poco? Estaría bien para variar La verdad Muy chula en serio la nave Me ha gustado, me ha gustado conducirla Habría editado un poquito el vídeo en alguna parte como siempre Porque bueno, a veces me dio un poco Y los objetivos no es todo claro Y bueno, pues para que sea más divertido el vídeo Y no caiga en la monotonía Pues lo edito un poquito Pero bueno, como siempre Espero que os haya gustado La verdad es que el tiempo pasa volando jugando a este juego Otro capítulo más que pasa Espero que os haya gustado Decidme en los comentarios qué os ha parecido Si os gustó, dejad vuestro like Preguntas, otras sugerencias, consejos Como siempre, que no os dé vergüence Y os invito a que dejéis vuestro mensaje Siempre es un placer leeros y responderos Un saludo y nos vemos en el siguiente episodio No os lo perdáis Adiós